Bienvenidos a un nuevo video, hoy quiero hacer la instalación del recuperador del oil catch para los gases del PCB o más bien para recuperar el aceite que se puede ir en el gas que sale del sistema de ventilación positiva del cárter, el PCB este es el recuperador que voy a instalar, ya por ahí me adelanté, hice las conexiones de las mangueras la que sale de la PCB y la que conecta hasta el cuerpo de aceleración este lo quiero instalar porque el deflector de aceite de la válvula PCB como que ya no funciona muy bien he notado que pasa aceite a través de la válvula PCB y entra al cuerpo de aceleración ya no funciona bien el deflector que trae antes de la válvula PCB porque ese debería de separar el aceite y los gases que salen del sistema de PCB hay un video que hice en el canal donde desmonté ese deflector y estaba bien sucio, traía mucho resto de carbón en el interior después de que lo limpie estuvo funcionando bien pero ahora nuevamente ya veo que hay restos de aceite entonces el deflector pues yo creo que ya cumplió su tiempo de vida ese deflector también se puede cambiar pero ahorita de momento pues lo que voy a hacer es instalar el recuperador de aceite este pues igual tiene sus ventajas, lo que hace es separar el aceite el aceite se queda aquí adentro, se puede drenar y se puede limpiar las veces que sea necesario entonces por eso quiero instalar este recuperador lo bueno de este recuperador es que se desarma pues para drenar todo el resto de aceite que se va escurriendo, que queda aquí en el fondo todo el aceite que se separa del vapor se va aquí al fondo y este se puede desarmar y se tira el aceite, se vuelve a limpiar o trae aquí abajo también un taponcito de purga entonces lo mismo, se puede purgar aquí por este tapón o se desenrosca este entonces eso es lo bueno que se puede limpiar las veces que sea necesario mientras se vaya acumulando aquí el aceite ahora lo que voy a decir Ya lo tengo armado, pues trae dos conexiones Una para la entrada y otra para la salida Nada más se enroscan las conexiones Aquí le metí poquito teflón para que no vaya a afugar aceite Y por la parte de arriba trae un soporte de sujeción Pues para ubicarlo en el lugar donde se va a instalar En este caso pues yo lo estuve buscando Y ahí en ese lado donde está la caja de fusibles Es donde lo voy a dejar instalado Igual aquí me adelanté, ya instalé el soporte Ya quedó bien fijo, ya nada más es de atornillar ahorita el puro recuperador Las mangueras igual, ya me adelanté Ese proceso pues ya no lo muestro porque en realidad es muy simple Igual las mangueras ya las tengo instaladas Son dos, una que sale desde la válvula PCB Y la otra manguera es la que conecta al cuerpo de aceleración Originalmente esta es la manguera que viene con el sistema Entonces en esta posición es en la que viene instalada De la parte del cuerpo de aceleración trae un codo Donde conecta la manguera, su abrazadera Y de esta otra parte es donde conecta con la válvula Aquí el problema que me daba esta manguerita Es que ya está un poco dañada aquí de la punta Ya está como abierta, ya cuando se conecta ahí con la válvula Ya no embona bien y como que queda fugando un poco de aceite Además también por aquí chupa un poquito de aire Entonces por eso también me decidí a hacer ese cambio De hecho la manguera ya está un poco cuarteada Ya trae aquí unas fisuras Y eso hace que ya no conecte herméticamente con la válvula Ya tengo listas las dos mangueras La de entrada, la de salida Ya tengo listo el soporte Entonces ya nada más es de atornillar el recuperador Y hacer la conexión de las mangueras 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 Gracias. Aquí ya quedó instalado, ya lo atornillé al soporte y conecté las dos mangueras. Esto es muy simple, nada más es de meter la manguera de entrada, la manguera de salida. Y trae dos tornillos para el soporte. Lo bueno de esto es que se puede regular. Dependiendo de donde quede ubicado, se puede ajustar aquí la posición de los tornillos. Esto es para poderlo mover y poder ajustar la posición para donde van a quedar orientadas las mangueras y no haya tanto problema. En esta posición es donde lo voy a dejar ya instalado permanentemente, nada más voy a terminar de ajustar bien los tornillitos. Ya quedó instalado, ya quedó el trabajo terminado. Hacer esta instalación es muy simple, nada más es cuestión de ubicar el soporte, sacar las dos mangueras desde abajo. Creo que es un poco más complicado del lado del cuerpo de aceleración porque por abajo del cuerpo trae el soporte, un soporte auxiliar para el cuerpo de aceleración. Entonces ahí es donde es un poco más complicado desconectar esta punta porque está el espacio muy reducido. Lo que hice fue quitar el soporte porque ahí no me entra la mano, pero quitando el soporte pues es bien fácil. Además es de este tipo de abrazadera autoajustable, por eso es un poco más complicado. Pero pues nada más con quitar el soporte y es bien fácil hacer la conexión de otra manguera. Del lado de la válvula PCB no, pues ahí es más fácil porque ahí sí hay espacio para meter la mano y desconectar la abrazadera, sacar la manguera y poner la manguera nueva. Aquí ya está el trabajo terminado. En realidad la cantidad de aceite que alcanza a pasar desde la válvula hasta el cuerpo es muy poco. Sí se ve la manguera impregnada, pero no es mucho aceite. De cualquier forma para mí es mejor instalar el recuperador, el oil catch. De esa forma ese resto de aceite que estaba entrando al cuerpo de aceleración se va a quedar aquí. Es mejor a que esté entrando al cuerpo de aceleración. Igual por el momento eso es todo. Nos vemos en el siguiente video.